órale es bueno pues así van quedando las albóndigas todo bien bien sabroso pues ya estamos disfrutando ya por aquí tengo la cebolla y el perejil al igual se le coloca todo acá ahí va quedando todo por aquí está el pan molido únicamente vamos a poner la mitad órale si notamos la tía hasta se sube arriba de ahí de la plancha verdad tía tenemos lo que es el tomate hay cebollas ajo y por aquí tenemos el perejil bueno pues para que ahorita no nos cueste mucho para lo que se va a hacer ya se está moliendo la carnita y es que sí pues así como la conseguí venía muy entera pues vamos a apurarlo porque si no se nos hace hoy tarde allá cayeron todos los tomates y ya ahorita le seguimos bueno pues por aquí tengo estos huevitos se los vamos a poner aquí a la carnita ahí va y por aquí está el otro huevito pues ahí vamos ahí está y ya se lo pusimos y ya por aquí tengo la cebolla perejil al igual se le coloca todo acá ahí va quedando todo y por aquí está el pan molido de hecho únicamente vamos a poner la mitad aquí está un poquito de pimienta molida pues también se la vamos a poner por aquí le vamos a poner pues y la sal para que no falte y para darle más sabor y ahora sí a moverle ya quedaron bien formaditas aunque algunas salen más grandotas que otras a veces no le calcula uno tío y ahí van quedando las demás hay por aquí es hora de sacar los estos bonitos de tomates y además por aquí tengo el ajo y la cebolla ahora sí hay que comenzar así con cuidado porque esto se salpica si por aquí ya tengo el chipotle pues seguimos moliendo ahora sigue el otro proceso ahí va todo y vamos a poner el aceite y no vamos es que ya todo está bien calientito y ahí va una parte de lo que ya está molido y ya luego le comenzamos a mover así ya por aquí tengo otra parte pues ahí va también órale si es hora ya de colocarlo pues ya está todo bien calientito ahí va la primera así con cuidado pues para que no se deshagan las albóndigas esta está bien grandota ah tía regina tío buenas tardes permiso tíos ya les voy a servir sí gracias sí tía aquí están las albóndigas así es como quedaron bien sabrosas ya de este lado se preparó el arroz ahí está y ahora pues ya vamos a servir aquí para los tíos sí eso tía ahí está ya es a la hora de la comida sí pues se va haciendo tarde sí los lombrices ya no aguantan dice por ahí tía regina que ya las lombrices ya no aguantan pues vamos a ponerle también ustedes hacen buena comida espero que les guste tío isaías tía regina aprovecha los dos tíos de veras que me da gusto de veras gracias tíos órale bueno pues así van quedando las albóndigas todo bien bien sabroso pues ya estamos disfrutando despidiendo claro estamos continuando ahí con las visitas con los recorridos y ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña y ahí vamos a ver